Fero Lvera, vocalista del grupo mexicano Maná, fue tacleado en pleno escenario por una eufórica fan que subió para saludarlo, pero provocó que ambos terminaran en el suelo, durante el concierto que ofreció este fin de semana en California, Estados Unidos. La joven, acompañada de personal de seguridad, sube las escaleras para dirigirse al escenario, donde se encuentra el vocalista derallando el sol y mariposa traicionera. Al ver a Fer, la mujer se abalanzó y colgó de él. El cantante la abrazó, pero no pudo resistirse a la fuerza que ejerció la fanática, lo cual generó que cayeran sobre el escenario. En el suelo, la seguidora del grupo que busca llegar a nuevas generaciones volvió a abrazar al artista y segundos después se levantó. Al querer dirigirse de nuevo a Fer de Maná, el personal de seguridad la detuvo del brazo. Mientras tanto, el vocalista se levantó rápidamente, solicitó a los asistentes que acomodaran el monitor en su cintura, se acercó a la fanática y le preguntó si hacía algún deporte de contacto. Oye, ¿tú juegas fútbol americano? Cuestionó con risas. Ante este comentario, algunos espectadores del concierto reaccionaron con risas mientras que la fanática soltó algunas carcajadas y cubrió su rostro. Probablemente el recuerdo incómodo de tirar al vocalista de Maná, Fer, permanezca en la memoria de la fanática el resto de su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!